¡Ari! ¡Ari! ¡Hola Ari! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guato! ¿Le ponemos la sopita de show? ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Que se le caen! ¡¿La otra vez?! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hala! Camina un poquito con él ¡Hala! ¡Vamos a andar un poquito! ¡Hey! ¡Chiquitito! ¡Vámonos! ¡Vete! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sale! ¡No! ¡ Señoras y al ojo ¿Y oj? ¡ б